Como ya anunciaba, continúo conversando con las compañeras del Banco de Crédito y Comercio y recibo ahora también a Lourdes Cabrera, quien es la gerente comercial de la Sucursal 7491 de Bandec aquí en esta capital provincial y reiterado los buenos días entonces para Youth Ladies, que es Salgado en este caso, quien es la que tiene que ver con la banca personal, en este caso con la banca electrónica en la dirección provincial de Bandec. Entonces converso la bienvenida para usted, para que nos diga entonces qué actividades van a estar realizando los integrantes de Bandec en homenaje al aniversario 93 de natalicio de nuestros fieles. Primeramente buenos días a todos los televidentes y una vez más repetimos que en saludo al 93 aniversario de natalicio de nuestro comandante en jefe, nuestro insignia, se va a celebrar una feria promocional en la Sucursal 7491 de Bayamo, cita en el Paseo Bayamés, General García, Esquina Saco, donde vamos a hacer entregas masivas a todas las personas interesadas en el servicio de transfer móvil. Es decir, las tarjetas vírgenes que tenemos en existencia las vamos a promocionar y vamos a hacer entregas al momento de las mismas, que como bien se ha explicado hoy, tiene muchos beneficios, siempre desde el momento de que usted maneja sus cuentas en cualquier lugar que esté. Es decir, no es necesario ir al banco en cualquier momento. Y como promocionó la compañera Just Lady, con las nuevas funciones que se establecieron a partir del día 7, es muy atractivo, porque mientras usted nada más podía recargar el móvil con 5 CUC, en estos momentos tiene la posibilidad de recargarlo con 1 CUC, 2 CUC, hasta 4.99, es algo muy atractivo para la población. Y que la población esperaba hacía mucho tiempo, porque no siempre se tienen los 5 CUC completos. Sí, hasta donde uno pueda llegar, ahí llegamos. Exacto. Es una opción muy atractiva. Los esperamos, tenemos muchas expectativas de que acudan todas las personas que estén interesadas en el servicio. Vamos a crear los mecanismos para que no falte ningún abastecimiento. Y estamos esperándolos allí. Los invitamos a todos a que participen en la feria. Vamos a repetir entonces, Lourdes, el lugar y el horario, a partir de qué momento se estará iniciando esta feria de banda. Ajá, la iniciaremos de 9 de la mañana a 11 del día en General García, Esquina Saco, en la sucursal de Bandel. La 74.91 de la cual... 74.91. Usted es la gerente comercial. Bueno, pues una oferta... Ahí estaremos. Exactamente. Muchísimas gracias, Lourdes. ¿Algún otro mensaje que tenga Youth Lady para el pueblo de Granma, ahora que estamos haciendo estos ajustes, estas nuevas ventajas que tenemos para nuestra población? Ya, decirles que continuamos bonificando con un 5% a todos nuestros clientes que hagan compras en las redes comerciales a través de los POS y que esperamos que próximamente podamos aumentar este porciento a un porciento superior. Muchísimas gracias entonces a Youth Ladies, también a Lourdes. Los esperan mañana a partir de las 9, repito, en las intersecciones de la calle Paseo General García de Bayamo, con la esquina Saco, donde se encuentra esta sucursal de Bandel y esta feria que se extenderá hasta las 11 de la mañana. Espero que sea de su agrado. Vamos entonces a anunciar otra propuesta que tenemos por acá mañana martes a las 9 de la mañana, o 9 de la noche, perdón, frente a la Casa de la Cultura de Bayamo, Casa de la Cultura 20 de octubre, con cierto homenaje a Fidel, a cargo de Ari Rodríguez, Teniente Rey y el Coro Ismaelillo. Esta nota nos envía Ari Rodríguez, destacada cantautora de esta provincia de Granma. Así que ya lo sabe, propuestas que conoció con nosotros en Frecuencia 12, que después de la pausa sigue con más. Pero ahora felicitamos a todos los compañeros que están en este día disfrutando nuestra revista, que la pasen muy bien, con salud, paz y muchísimo amor. Y por supuesto, llega nuestra cortesía musical. Felicidades.